Música 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 Muy buenas Incorporados Seguimos en otro invitado Aquí mailer, este es el 2016 Este juego, Shuntan Sanctuary Un juego que tenía muchas ganas de probar Había oído a algunos decir que era como un Dark Souls en 2D Y bueno, vamos a comentar un poquito sus características y su precio Un momento Básicamente es un juego en 2D difícil, Roll, Metroidvania en el que combate en 2D con mecánicas de RPG de RPG y zonas como olvidadas o margitas etc como no sé llenas de demonios y cosas así El juego cuesta 17,99€ y eso es un Metroidvania Tiene más de 3.000 críticas de hecho casi 4.000 3.700 y tiene un 93% y un 93% de ellas son positivas de hecho acaban de sacar otro juego el estudio se llama Sky Studios fue su primer juego el Salan Santoris fue su primer juego y después han hecho ahora, hace poco el 12 de mayo sacaron Charlie Marder y The Diswasher tiene una crítica bastante positiva también pero salió hace poco no tiene muchas críticas tiene sobre 80 y The Diswasher tiene sobre 129 los dos los vais a ver aquí los dos los vais a ver aquí tarde o temprano pero Salan Santoris es el que más gana tenía de los tres de traer aquí Charlie Marder y el otro a ver un momento The Dis The Diswasher sí, lo tengo aquí lo tengo con un 3 le voy a poner prioridad 4 a Charlie Marder me interesan bastante los dos Charlie Marder Charlie Marder lo tenía que haber puesto tengo que buscar más juegos de 2016 porque me estoy quedando sin ellos y tengo un montón más de 2017 de ellos tengo a 3 juegos marcados como con un 5 que es la máxima prioridad y al 5 quiere decir que voy a hacer serie directamente de ellos que son Maldita Castilla X Hollow Knight que ya habéis visto en un video y Old Man's Journey que me lo han dado hace poco y lo voy a hacer en un video seguramente porque duró una horita o así y bueno después de este preludio vamos al lío está en español por cierto lo cual me sorprende a ver notas vale dos parches estoy jugándolo con ratón con ratón con mando y bueno aquí veis todas las características tamaño del HUD lo podéis cambiar también cosas así que normalmente no se puede en el video solo se puede cambiar esas cosas porque tampoco es un juego en 2D no creo que requiera mucho pero bueno vamos al lío ¿cómo te llamas? Xenor99 exactamente me coge el nombre de Steam que guapo loco el pelo suelo ir despeinado aunque ahora mismo tengo unas enteradas más o menos así pero es que suelo ir con súper despeinado y tengo las enteradas aparte de eso un montón de peinado un montón de peinado ¿sabes? este por si quiere ser Sasuke ese de ahí hostia puta a ver a ver calvísimo voy a ponerme este de soy súper negrito de pelo barbilampiño barbilampiño es que no se tiene barba no lo sabía a mi es que me crecen 3 pelos son muy asquerosos los pelos que me creen deberían despeitarme más apeludo porque son babamierda asi que vamos a dejarlo que no tengo barba jajaja bueno los homies son marrones origen mmm Kari Ristin Markdor Jainivir Isla de Dor Lieben Ciudadela Desembarco de Jonas Costa Roca Costa Roca está en el en la costa y es súper blanquito pero con la razón hostia puta a ver quiero el más blanquito hostia el más blanquito este Ciudadela voy a hacer de la Ciudadela suelo ser suelo ser siempre mago en los juegos RPGs tío pero vivo podía cambiar también chef jajaja lérico mendigo el médico será el más equilibrado al principio y bueno pero también empezará con menos cosas como en Dark Souls básicamente voy a ser voy a ser mago tío en serio ampollas rojizas mercenario de piedra esto que es que llevo un tipo conmigo o que? ídolo mamarino anillo maricioso esfera cristalina esto es como las mejoras del Dark Souls mío con las ampollas que supongo que son pociones extras y vamos a empezar a ver que tal este mundo ha estado en guerra durante siglos pero la anhelada paz está cerca finalmente llevaremos a la princesa a un reino al otro lado del mar en busca de una alianza matrimonial que nos salvará a todos fracasar en esta misión seguramente nos sumergiría en días más oscuros hostia que mierda se debe ir se debe ir como veis este lo baja fuerte es súper oscuro ataque fuerte triángulo vale LB vale cambiamos si tenemos por ser cuadrados estamos como un ataque súper fuerte y hoy más triángulo gastado más aguante también al LB hacemos guardia si no hacemos guardia giramos super mira a ver si tenemos vale con el L1 cogemos la espada dos manos y ya al L2 con la espada dos manos nos cubrimos y al L1 con 3 y al L2 vamos al X saltamos así no hace nada select la start entraba aquí no sé si se para el juego no sé si se para el juego no sé si se para el juego si entramos en el start con la cruzeta izquierda o derecha cambiamos el objeto lo que parece es lo que tenemos uno ahora bien para un poco un poquito la cámara pero la cámara se pone un poco lo que sube más grande lo que parece esta para donde está en un sitio soterrano es bueno eh desconocido nos han abordado en medio de la noche ah quieren secuestrar a nuestra señora rescatalas protéjela ¿Esto es la camisa? Se ve muy oscuro, pues yo al menos lo veo super oscuro. He cerrado el pulso. Vale, hay que ver esto super oscuro. Para aquí, ¿dónde está el interno? Para aquí parece que vamos a ganar. Vamos subiendo. Vamos subiendo. Te mando a poner. No me he perdido. No me he perdido. Se lo voy a hacer, ¿eh? Si, lo quiero estar bien. Vale, ya te curan automáticamente las funciones, ¿eh? Es que no sé cómo decirlo, había unas pociones, creo, en algún... en algún soul. Había unas pociones en el soul que no te curan directamente a poco. ¿Puedo ir hacia adelante? ¿Puedo ir hacia adelante? No puedo retirar esa habitación. Esto va bastante chulo, la estética es súper guapa, la verdad. Esto es como la niebla, ¿verdad? Esto es como la niebla, la estética es un sonido de las olas contra las rocas y supe que estaba vivo. Tengo que encontrar a la princesa, la princesa es igual a que la看一下 sería una de las flores que os he visto. Hostia, como mola esto Está volando mucho Vale, vale Costa escalofrio Podéis hacer uno Super rápido y el segundo Super fuerte A ver Hola, ¿qué te trae por aquí? No eres más que otro desecho carroso Que la varea está arrastrada Hasta aquí, ¿verdad? Buscas cobijo, buscas un santuario ¿Pero qué es un santuario sin fe? Hay un santuario vacío sobre la playa ¿Puedes reclamarlo para tu pleno? Dime, venenas a los nuevos dioses Gracias La mayoría sigue a las tres deidades El rey, el caballero y el juez El rey ofrece su sabiduría a los hombres a los que guía El caballero protege a los guerreros en combate Y el juez guía a los que mantienen el orden Entonces, ¿dices que veneras a los tres? Sí Eres un seguidor de los tres, como sospechaba Este es el candelabro de los tres El emblema de tu pleno Has sobrevivido al naufragio, ¿verdad? Esta isla está llena de marineros y náufragos como tú Siempre estoy vigilando la playa Veo como los hombres se ahogan y a otros que sobreviven Pero nunca veo salvación Puede que esta isla esté maldita Pero... ¿Acaso no te lo habías planteado ya? Pero... He visto a una princesa Puede que... Quizás ¿Por qué es tan importante una princesa? Vivos o muertos Todos somos simplemente carne Puede que yo sea tu princesa Disfrazado con la apariencia de un viejo decrépito Bueno, vete y encuentra a tu princesa Ya sabes lo que dicen Tendrás éxito en la aventura si mantienes la cordura Consiguió un refugio sencillo Pero no ocurre lo mismo con la salvación Ahí ha acabado ¡Pole! A ver... No puedo usar el pot de labre Pero aparece ahí A ver... Ah, vale... ¿LT escudo o manda de secundaria? A ver si tuviera un escudo Pero como tengo magia Pues no... Vale... Son como las botellitas del... Dark Souls X mientras bloquea desviar ataque Entonces... A ver un segundo... Voy a poner dos A en manos X no... Vale... Esto es un parry, ¿no? Interesante... Me reté a robar Me reté a robar... Me reté a robar... Va... No tengo esto... Si... Es un parry... ¡Bum! ¡Guau! ¡Es un viento LOL! Llave de santuaria A ver... Alternar almas... LB... Cambiar objetos... Como he dicho antes... Usar objeto equipado... Inventario... Abrir puerta... He usado el diapes de santuario... Reclamar santuario... Vale... Con el... Con el de este puesto... Encuentra el santuario... No... 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 ¡Guau! ¡Guau! ¡Que locura! ¡Por dios! ¡Que! Esto es el tablero de feras... De... Feras Fantasy 10... Jejeje... Que col... Que colga era el auto... Se nos ha ido la fila para esta... ¡Guau! ¡Guau! Y subimos nivel con sal... Y cuando los matas... Perdón... Vale... Por aquí arriba... Bienvenido a sal y santuario... Sal al factory... Vale... Apoyo rojiza... Y... Falticleta de sal... La... A ver... ¿Nos hacemos aquí por caída? No... A ver... A ver... Vale... La falticleta esta... No lo imaginaba... Es como las almas que te ibas a encontrar... Por ahí... En el Dark Souls... Que te daban más almas... Pues... Las almas de los héroes... Y tal... A ver... ¿Por aquí se puede ir? No parece, ¿no? Parece que es un atajo... Eh... Santuario... Foral... ¿No? Santuario para todo... No hay... 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 Estoy usando mucho la magia... He de decir... Esta falquitrera... ¿Esto es una amenaza? Dios conipping... El banquete... Putreo Hay algo para hacer el maque delante a guardarte Hay algo para hacer el maque delante a guardarte A ver A ver Vale Se la voy a parar Esta muy chulo Nuestro enemigo parece mas tocho ¡Hostia puta! Vale Hostia puta el cabralazo ese loco Te quiero enojarte, ¿no? Vamos a apoyarlo Vale Hostia que guapo esta este guapo Es otro rajo Que guapo esta hecho Super bien diseñado Mátalo Uff Vale Me confiamos Vale Te voy a contar que salgo para subir mi nivel A ver El caler de pierre Patrear escalera Vale, esto es el primer atajo Uh, me hago daño Por caída Esto esta hecho para que vuelva Esto esta hecho para que vuelva aquí Por esta escalofrio Y vuelva a este santuario Tengo una suerte Tengo una Una para ponerme Vale Magia mejorada Gano un punto de magia Gano un punto de magia La magia mejorada La magia mejora Las armas que cargan con la magia Y la eficacia Vale En el antiguo panteón Normalmente comprendía 12 dioses Tienen cada uno su historia ¿Lo veis? Nada más que puedo mejorar la magia Ahora mismo ¿Hacia dónde quiero ir yo? Esto es de ampollas El antor 2 Vale Esto me pone Un antor Una ampolla Más 1 Es una proporción de energía adicional Falc Tiene de reloj Un proporción de curación Tiene de reloj ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Acerqué o no? A ver Por aquí a la izquierda Sigo yendo hacia más ¿Verdad? Si Magia Sabio Tiene de 3 Casi 3 Pero hay nuevos Coscuros y cosas así A ver Esto es muy mascarado Cosas Vamos a ir hacia la izquierda Obviamente Tenemos que ir hacia el encantador de clase 2 Vale Lanza Conjuro de clase 2 Supongo que nos lo vamos a ir comprando por ahí Perla negra Más en la parada Llevo gasto a uno Llevo a necesitar uno Llevo a trabajar más Podemos hacer ofrendas Mercader de piedra Una pequeña figura De piedra Con forma de un mercader Que ofrece el mercader de piedra Para permitir que las mercaderas Hagan negocio en el santuario Junto con la verificación de oro Me controlo en la región del santuario Hostia puta Hola ¿Qué tal de usted? ¿Quieres echarle un ojo a mis mercancías? Venga Bueno Esta isla es un lugar frío y misterioso Hecho de verlo Lo ha abarrotado mercado en Rascaria La guerra con Tristy fue bastante productiva Para mi Medio Solo dependiendo de la panza de la moción ¿Qué tal es? Vasija de fuego De miel Echel de brea Flechas Tórmulas 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 Tierra 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 Siempre erreichen Tierra 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 T sprawla Tierra 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 Me sube la otra. Me sube bastante. Anillo de los casales. Un anillo de metal grabado con lo que parece un ojo vigilante lleno de venas y nervios. Cuando lo que ha perdido se expuesto fácilmente, la esperanza nunca se pierde. De verdad, la ubicación de la zona perdida. En serio no pone la de sal perdida. No pone la... Es que la zona salía un llanto en el suelo, revelando que ahí estaba tu sal más perdida. Pues en este no. Que putada. Ilumina los alrededores. Esto puede ser muy bueno, pero es que mira. 2500 de oro, se me va la cabeza. No, vamos a meter con esto. Bueno, pronto. Vale. Vamos a matarlo. Ah, qué caro. Esto es rojo de sal. A ver. ¿De sal? Está haciendo mi cuenta, ¿verdad? Sí, señor. ¿Qué pone? No puedo subir. ¿Veis que te pone una barrita debajo de la sal? Eso significará si puedes subir o no. Qué chulo, tío. Bueno, hermanos. Hasta aquí va a ser este vídeo de Sal and Santoli. Si queréis que haga vídeo, pues me ha molado un huevo. Tanto como para hacer vídeo, de verdad. Ya está. Ahí está. Tanca. Es que hay ocho. Bueno, con poco más, gracias por estar ahí, nos vemos en el siguiente vídeo y hasta la próxima. Gracias por ver el video.